Es una lucha de varios años y que va a continuar porque tenemos que garantizar gas limpio, bueno y barato. Gas peruano, gas de la Picea, gas del Cusco para todo, no solo Lima, y Callao para todo el Perú. Estamos dando cuenta de una lucha nuestra, de acá de Lima y el Callao, pero en Huancayo, en San Martín, en el Cusco mismo, en Quillama no hay gas, es valor a 60 soles, increíble, de donde proviene el Nacinamisea, de la provincia de la Convención, distrito de Charate, en la Selva Baja, en Quillama, 60 soles de valor, es una barbaridad. Entonces, esta lucha aquí es un ejemplo para todo el Perú. Y efectivamente tenemos que continuarla, igualmente con el tesón de lucha del congresista Manuel Dahlberg, a quien cedemos el uso de la palabra. Estimados amigos y amigas, ciertamente que es una gran alegría estar reunidos en un día que estamos celebrando victorias. Hemos tenido reuniones donde hemos estado preparando luchas, reuniones donde hemos estado ganando las calles, nos hemos estado peleando con la incertidumbre, nos hemos estado exigiendo que nos atiendan, o tratando de organizar para poder responder. Y hay momentos de esas reuniones que son momentos de victorias. No de victorias totales, pero sí de victorias que permiten organizarse, acumular fuerzas y prepararse para seguir luchando por lo que uno cree. Hoy día estamos en unos días de victoria y me alegra que tengamos prácticamente, mita a mita, hombres y mujeres. O sea que estemos aquí en esta lucha juntos, hombres y mujeres, y recientemente también de diversas edades. Felicitaciones por eso. Aplausos Existen tres conceptos que son los que han guiado todas estas actividades y que es bueno reflexionar sobre estas luchas y sus perspectivas tomándolos en cuenta. Un concepto es el de el gas como derecho humano básico. Ese es un concepto. Otro concepto distinto es el gas vinculado a la soberanía energética nacional, como una renta estratégica del Perú. Y un tercer concepto es el gas y el poder de la ciudadanía. Cómo el gas forma parte de la forja del poder de la ciudadanía. Vamos a tratar de explicar esos tres conceptos que son los que, a lo largo de estos años, nos han permitido trabajar en conjunto, organizarnos y llegar al momento que hemos tenido ahora y todavía para prepararnos para las grandes luchas que se han decidido. Primero sobre el derecho humano básico. El gas natural domiciliario, ¿para qué sirve sobre todo? Sirve para crear calor, es una fuente de calor. Y esa fuente de calor se utiliza en el punto primero, fundamental, que es para preparar los alimentos. Ese es lo fundamental. Es un derecho humano básico, bañarse con agua que no sea tan fría. ¿Qué importa al final si es fría? Pero aquí estamos hablando del derecho humano vinculado a los alimentos. ¿Y por qué es básico? Porque el ser humano como especie de vida, nuestra vida misma como seres humanos, requiere que comamos. El ser humano no puede mantenerse indefinidamente sin comer. Hay alguno que lo logró y justo cuando lo había logrado se murió. Pero realmente el ser humano tiene que alimentarse permanentemente. Tenemos que rehacer nuestras células, nuestro cuerpo, nuestra sangre a través de los alimentos. Y tenemos una situación. El ser humano puede a lo largo de su historia comer productos naturales. Pero el ser humano requiere proteínas, requiere un conjunto de elementos que requieren coser los alimentos. Para el descubrimiento del fuego en la historia de nuestra especie de vida, ha sido decisiva y fundamental, porque nos permitió coser los alimentos. Esa es la razón con el fuego. Esa es la razón con el calor. El ser humano necesita, desde el momento en que se organiza como especie de vida, necesita cómo poder coser alimentos para seguirse reproduciendo, para seguir viviendo, para seguir actuando, para seguir activando, para seguir pensando, para seguir soñando, para seguir amando. Para todo eso el ser humano necesita fuego. Entonces hay varias maneras de obtener fuego. Que caiga un rayo, que se fruten las piedras. Hay varias maneras de obtener fuego. O hay productos que salen, parte del petróleo a veces sale, aparece por ahí como brea, como otro elemento, y se puede producir fuego. Con piedras se puede hacer chispitas y generar fuego. O como el follaje, o como parte de las plantas, se puede también generar condiciones para que haya fuego. Y el fuego, generado de estas diversas maneras, está vinculado a la cocina. O sea, a la preparación de los alimentos. Entonces, el ser humano necesita del fuego, necesita del calor. Por eso cuando decimos que el gas es el gas natural en el domicilio, es un derecho humano básico, nos estamos refiriendo a esa circunstancia. Aquí veo que somos varios de la generación del querosene. Salvo que el fuego, en el caso de la historia del mundo, pero también del Perú, durante muchos años se producía con la leña. Y todavía en algunas partes del país se rompen los cartones, o se rompen algunas maderas y se hace un poco de fuego. Luego de las leñas se pasó al querosene. El querosene es combustible altamente tóxico que se usaba para poder generar calor. Y luego el querosene es reemplazado crecientemente por el gas. Y en un momento inusivo que se prohibió el querosene. Y se pensó que tenía que haber otros sistemas para el fuego. Se quiso utilizar la electricidad para generar fuego. Pero la electricidad para generar fuego, además que consume mucha electricidad, es muy peligrosa. Entonces realmente la mejor manera de generar fuego en los domicilios, o sea, para la comida, hay otra forma de generar fuego para otras cosas. Para la industria, por ejemplo, o para mover los barcos, o para mover los grandes trenes. Esa es otra forma de generar fuego. Porque estamos hablando del fuego vinculado a la cocción de los alimentos. Entonces se descubre que había por ahí un gas que podía tener elementos para el fuego. Pero antes del gas se descubre que había un líquido. Y que es el líquido que tenía que ver con derivados de los combustibles fósiles vinculados al petróleo, se podía hacer querosenes, varios querosenes, varias fórmulas que podían generar calor. Tenía un problema, el querosene era muy tóxico. O sea, cuando producía calor, generaba un humo que era muy tóxico. Por eso es que se prohibió en un momento de terminar el querosene y se dijo, vamos a reemplazarlo con otra cosa. Entonces, en el Perú, cuando aparece el gas, cuando se descubre que somos el lugar, una nación donde hay yacimientos importantes de gas, ya en el mundo se sabía eso hacía muchísimo rato. Solo que el Perú no sabía que había ese gas. Pero, por ejemplo, Europa. Europa consume gas hace cientos de años. Y ese gas que consume Europa no lo tiene Europa. ¿De dónde lo traen? Lo traen desde Rusia. Lo traen por tuberías y de ahí consumo. Lo traen desde Argelia. Y Argelia le manda al frente a España y luego a Francia y el resto de Europa el gas que produce también en ese lugar del Medio Oriente. Entonces, se empiezan a generalizar que el gas, que son volúmenes que hay enterrados en la tierra, que se puede sacar y que una vez que se ha sacado se puede llevar por ducto, se puede por presión empujar y que llegue hasta cierto sitio, que llegue hasta el hogar para ir a producir ese calor que antes se producía de otra forma, con la leña o con el queroseno. Entonces, ese uso masivo del gas se da en el siglo XVIII, XIX y en el siglo XX se generaliza. Y en el caso del Perú, descubrimos que tenemos gas y que el gas puede servir para reemplazar lo que había. Había leña, después había querosene, y dicen vamos a reemplazarlo por el gas. Pero, cuando se decide que hay que reemplazarlo por el gas, es porque habíamos descubierto que teníamos gas. ¿Cómo se produce el gas? El gas que nosotros consumimos. Es bueno también tenerlo en cuenta para valorar el gas, después como renta estratégica. La Tierra era un... en el universo era un planeta redondo, pero la Tierra estaba en todos los continentes unidos. Se llamaba la Pangea. En un momento determinado, hace miles de millones de años, se separan esos continentes. Entonces, se forma África, se forma Estados Unidos, se forma Europa, América del Sur, se forma todo el Asia, se forman varios continentes. Y lo que había en la parte alta, cuando estaban integrados los continentes, se va al fondo del mar. Y en el fondo del mar, es cubierto por capas de sal. Y en algunos lados, es cubierto por la Tierra misma. Entonces, esas materias vivas, que se degrada y que va al fondo del mar, o que va al fondo de los continentes, todavía tenía vida, había elementos vivos. Y esos elementos vivos se reproducen. Y al reproducirse, generan gas. Y ese gas se almacena. También generan petróleo. El petróleo ya no es estrictamente el gas, que es un combustible líquido, que se genera y se almacena. Entonces, la humanidad descubre el petróleo y descubre con el petróleo el gas. Y descubre que ambos tenían posibilidades de potencia, de generar calor, para los carros, para diversas actividades, o de generar materias primas. Y el gas tenía esa potencia. Entonces, se saca el gas, y el gas se pide utilizar. En el Perú, descubrimos primero el petróleo que el gas. Se asocia el gas años después. El gas primero que se utiliza en el Perú es el gas en el lado norte del país. Y se usa también para los domicilios. ¿Ustedes saben qué hizo la Internacional Petróleo? Cuando vino y se compró el petróleo en el norte del país y puso su campo petrolero, a todos los que trabajaban en el campo petrolero en sus casas, les puso conexiones de gas natural domiciliario. A todos. Porque estaba asociado con el petróleo. Entonces, cuando aquí en el Perú, años después, se descubre que había en Camisea reservas de gas. Y que esas reservas de gas estaban asociadas con líquidos que tenían un potencial industrial. Entonces, empieza a decir, utilicemos el gas para la vía domiciliaria. Entonces, el kerosene, que era el reemplazo a la leña, empieza a buscar ser reemplazado por el gas. Pero nos dan dos modalidades de gas. Uno, que es el gas que sale asociado al petróleo, se llama gas licuado de petróleo, es un tipo, que está asociado al petróleo. Ese gas licuado de petróleo, el GLP, es el que viene malógeno. ¿Por qué? Porque tiene, no solamente más peso, tiene más componentes, y tiene elementos más peligrosos desde el punto de vista de la posibilidad de que generen explosión o que generen demasiado calor. Por eso, el GLP es más complejo de utilizar. Pero, se utiliza también porque permite trasladar esos volúmenes más o menos de forma cerrada en un volumen concreto, se puede llevar un sitio o otro del GLP, es más noble para poder llevar el gas. Pero, el gas natural que está en bolsones, también bajo la tierra y que se descubre y que puede salir, no se traslada en balones, se traslada en tuberías. Y por presión, se manda de un lado a otro. Entonces, el gas que llega ahora a Lima, directamente desde camisea, desde los yacimientos de camisea, mientras va saliendo, por presión lo van manejando y lo ponen en el ducto y llega hasta nuestro domicilio. Cuando estamos abriendo el punto de gas en la casa, estamos conectando en ese momento con camisea y con la presión que tiene el gas, a través de diversos momentos de transformación o de acumulación o de procesamiento, llega a nuestra casa, a nuestro domicilio. Bueno, eso pasa en Europa, pasa en Estados Unidos, pasa en África, pasa en todo lado. En el Perú también pasa. Son dos maneras cómo llega el gas a la casa para generar calor. El GLP y el gas natural conectado. No se quisieron, de todas maneras, estafar. Porque el querosene, dijeron, vamos a reemplazarlo. Ya teníamos gas natural en Lima. Ya se había descubierto el gas de camisea. Y el gas de camisea llegaba a Lima y se exportaba. Y se dedicaba sobre todo a la exportación. El gas de camisea se descubre y lo primero que pensaron que no lo descubrió que se exportaron fue al Perú. Y obtener grandes ganancias. ¿Por qué? Porque le da grandes ganancias. Es la renta estratégica principal que tiene nuestra patria. Ahí están miles de millones de dólares. Se exportan. Entonces, se hace el ducto para llevar el gas hasta la propia Merzolita. Ahí se hace un proceso científico por el cual el gas, que es un componente gaseoso, se condensa y se convierte en líquido. Convertido en líquido se pone en un barco. Ese barco se lleva hasta Estados Unidos, a México, o Europa, o África, o China, y cuando se desembarca como líquido otra vez es vuelto a poner en estado gaseoso y circula nuevamente en los canales. Bueno, lo fundamental del Perú del gas se exporta de esa manera. No lo vemos. Es como si no tuviéramos ese gas. Y como además, veremos después, se exporta regalándolo, tampoco aparece en los recursos nacionales del Perú. Alguien se enriquece, veremos después. Eso pasa con la mayoría del gas. Y el gas que se consume a nivel domiciliario, ese que llega en los tubitos, que es el 50% de la reserva del Perú, no. El gas que se consume para los peruanos, digamos, si todos los peruanos tuvieran que tener conexión domiciliaria, no sería más de 4 o 5% del gas nacional. El volumen de consumo de gas medido por las personas en el gas natural domiciliario es poco, no es un volumen mayoritario. El gas que tenemos en el Perú, sobre todo, es para usos masivos, industriales, petroquímicos, de generación de calor, de esa forma. Pero el gas natural domiciliario es un gas que no requiere dedicarle el 50% o el 40% de la producción de camisetas, de los decimientos que tenemos, requiere dedicarle a lo más el 10%, y eso es un montón. Colombia ha logrado conectar la mayoría de su población. En poco tiempo, por la decisión del Estado colombiano, impuso la conexión de domiciliarias, y Colombia tiene menos gas que el Perú, y tiene tanta población como el Perú. En el Perú tenemos casi el gas que trabajamos, casi el 80%, 90% se exporta, 95% se exporta, y el gas natural domiciliario representa 3, 4%, poquísimo de lo que estamos realmente consumiendo. Entonces, pese a que es poquísimo, el gas natural domiciliario, también sus conexiones son limitadísimas. Cuando prohibieron el gas que se quemara querosene, ¿qué dieron para las casas? ¿Recuerdan ustedes varios o varias regalaban unas cocintas que eran para valores de GLP? Regalaban todo hecho para el balón de GLP, porque estaban haciendo negocios con el balón de GLP. Esto es, nos estábamos acostumbrando a usar como combustible domiciliario no la conexión domiciliaria, sino la cocina con balón de GLP. Y el balón de GLP en ese caso era un derivado del petróleo porque lo traían desde Talara. Lo que ocurrió fue que la población dijo, un momento, aquí tenemos otro recurso, el gas natural de camisilaje que se exporta también que se utiliza a nivel masivo. Entonces empezó a presionarse para que llegue el gas natural domiciliario a la casa. Y al comienzo había miedo. Yo recuerdo haber conversado hace varios años en muchos lugares de Lima, la gente decía, uy, pero esa tubería de repente explota y cómo hacemos. Le tenían más miedo que al balón de GLP. Total, el balón se ponía ahí, se prendía. Le decían, vamos a tener un gas conectado, una conexión todo el día y cómo va a pasar, de repente explota, hace una chispa y había mucho temor. Más aún, qué va a pasar con las casas que no son muy sólidas, donde se pone el tubo, al comienzo había hasta resistencias. Si es un combustible que está por los domicilios, que está por las calles, puede explotar, no debe hacerse. Al comienzo hubo mucha resistencia, hasta que se perdió el miedo. Y es más seguro el gas natural conectado a domicilio que el balón de GLP. Es más seguro. Está probado. La gente le perdió el miedo. Entonces, cuando la gente le pierde el miedo y se conectemos. Y es ahí donde viene la pelea masiva por la conexión del gas natural domiciliario. Y esa pelea se da contra aquellos que no querían que haya la conexión del gas natural domiciliario. Que se mantenga la exportación del gas o que nos sigamos supeditando el balón de GLP. Y ya algunos se habían agarrado ahí negocio. Algunos inclusive venden balón de GLP que dicen mira, pesa bastante. Y ahí le han metido piedra, tierras, arena o agua. Y realmente tienen peso ese artificial. Pero bueno, eso ya estamos cambiando. Ya se cambió. Ya se perdió el miedo y ya en este momento la conexión del gas natural domiciliario está establecida. Tanto que en la lucha que dimos con todos ustedes en estos tres años algunos mitos se fueron al suelo. Yo recuerdo cuando conversábamos con en la zona de Lima Norte para atender las tuberías de gas la propuesta de Cálida era no, en la parte derecha ahí no se puede poner porque eso son son zonas altas. Ahí no sube el gas. Los técnicos de Cálida decían eso. No, en la parte, no, solamente en la parte del lado izquierdo y uno aquí hacia el norte en la parte del lado izquierdo de gomas ahí se puede poner en independencia ¿qué vamos a poner? Gas, no se puede ahí no va a subir si el gas no sube si el gas baja. Tenían una cada invención científica un poco más decía que el diablo tiene cuernos y que canten quechua. Decían cualquier barbaridad. ¿Por qué? Porque querían justificar la trafa que estaban haciendo pero la gente le perdió el dinero y dijo no, que se ponga. Inclusive algunos alcaldes confundidos no querían que se pongan las tuberías en torno a los caminos, a las pistas porque decían que vamos a gastar mucha plata que ese es un problema que de repente explota con los carros ahí abajo. Realmente que era entre la ignorancia y el negocio era también tratar de parar que se conectara al gas. Al final ya están las conexiones y ya como atiene en su punto más alto llega el gas y los tubos de gas se ponen. Ciertamente el tubo de gas no se puede poner ahí donde el terreno sea un terreno débil que se puede destruir. ¿Por qué? Porque el gas es un combustible. Entonces si pones un tubo en medio de un terreno que al primer movimiento se deshace se rompe el tubo y ahí es peligroso. Eso ciertamente hay que tener cuidado y en la casa misma hay que manejar con cuidado el gas. no se puede manejar de cualquier forma y empezar a golpearlo. Hay que manejar el gas con cuidado. Es un combustible, siempre es un combustible, siempre genera calor, pero no es un combustible que sea pues inmanejable. Es más fácil de manejar que el balón de GDP o que otras fórmulas. Entonces, por esa razón el derecho humano básico al gas ya está asimilado por la población. Esta conquista ¿qué hemos logrado? ¿Qué han logrado ustedes? ¿Qué hemos logrado todos juntos? Es porque lo hemos asumido como derecho humano básico que teníamos el derecho que podíamos decirlo a calidad nos está estafando y se lo echamos en la cara y podíamos conseguir una victoria para lograr que el derecho humano básico. Entonces, uno es el gas como derecho humano básico vinculado a la cocción de los alimentos. Ciertamente hay otro punto más. Si uno se quiere bañar con agua tibia y le tiene miedo al agua fría ya también se puede poner otro punto más. Pero lo fundamental del gas hay que asumirlo siempre así claramente tiene que ver con la cocción de los alimentos con la preparación de los alimentos. Pero hay otro elemento más del gas. Ya porque Chupitá se ha explicado cómo hicimos toda la conquista no voy a reiterar nuevamente eso cómo se conquistó el punto después al final retomaré parte de eso pero es de explicar que no era este concepto. Luego el segundo concepto es el gas es una renta estratégica de los peruanos. ¿Qué no es una renta estratégica? Es un recurso que tenemos como país para poder tener industrias agricultura servicios comercio mejores condiciones de vida educación salud seguridad esos derechos de vida esos derechos para vivir con mejores condiciones requieren rentas estratégicas. ¿Qué rentas estratégicas tiene el Perú? Importantes la pesca pero la pesca hay unos vivos que sacan la chobeta le llevan afuera la venden y a nosotros nos llega con la fruta la chauchilla. tenemos los mejores peces del mundo que los pescan se los llevan y tenemos que pelear en el mercado para conseguir algunos. Esa es una renta estratégica que no disfrutamos los peruanos. ¿Qué otra renta estratégica tenemos? La Amazonía ahí está la madera están los elementos que permiten desarrollar varios insumos para la medicina hay un conjunto de factores vinculados a la producción amazónica que tienen que ver con medicamentos claves en el mundo. Bueno, todo eso piden los laboratorios se los sacan se los llevan o se llevan la madera y tampoco disfrutamos de esa renta estratégica. ¿Qué otra renta estratégica tenemos los peruanos? Nuestra calidad compleja de los Andes tenemos una costa chiquita y unos Andes muy variados pero esos Andes tienen una ventaja podemos cultivar en diversos pisos ecológicos eso descubrieron los incas eso fue el avance de nuestra civilización propios como peruanos de tradición andina ese es nuestro fundamento de nuestra herencia que en un piso ecológico se cultiva un producto unos metros más arriba se cultiva otro producto ambos se combinan y son la base de la dieta alimentaria no solamente del Perú del mundo nosotros podemos ser la despensa alimentaria del mundo y aún así estamos abandonados y somos un país donde hay hambre y donde hay miseria y donde hay industrición porque es una renta estratégica no aprovechada no utilizada parte de esas rentas que tenemos en el Perú también es el gas una de esas rentas porque tenemos volúmenes de gas importantes en Camisera se descubrió volúmenes de gas importantes y una vez que se descubrió ¿qué hicieron? dijeron uy vamos a sacarlas afuera las vendemos afuera hacemos el negocio un grupo privado en vez de pensar en el Perú en vez de decir cómo sacamos el gas masificamos en los domicilios garantizamos el derecho humano básico y al mismo tiempo producimos industrias ¿por qué? porque del gas hay componentes que permiten producir industrias ¿cuál es la industria? la industria de plásticos del gas salen derivados petroquímicos uno de esos derivados petroquímicos o sea componentes vinculados al gas que se pueden a través del proceso físico-químico que maneja la industria se pueden producir en plásticos los plásticos sirven para casi todos esos empaques y actividades complementarias de la actividad industrial del mundo y podemos exportar eso podemos producir también productos explosivos para el trabajo minero o para todas las actividades que se requieren explosivos que están vinculados también a la petroquímica podemos producir diversos componentes que son indispensables para lo que ahora casi todo el mundo lleva desde una bolsita hasta cuando se llevan embarcan los grandes barcos los diversos productos que se transportan en el mundo se utilizan prácticos reforzados para poder mantener adecuadamente esos bienes sean alimentos sean productos acabados sean productos semi elaborados todo eso se produce con la petroquímica son componentes vinculados al gas nada de eso se hace en el Perú Bolivia conmigo Morales ha recuperado la soberanía sobre el gas ya tiene en este momento dos petroquímicas y dentro de poco va a tener una tercera petroquímica en beneficio de su pueblo en beneficio de su agricultura en beneficio de su población esa es su soberanía energética eso es recuperar el gas como un recurso estratégico de la nación como una renta estratégica de la nación ¿el Perú qué tenemos? que se exporta todo más aún para exportar lo compran cuando sale está saliendo el gas lo compran a un precio debilísimo prácticamente se regala el gas lo que se llama boca de pozo y lo venden como quieren y nos pagan por el gas una miseria o sea tenemos un recurso que es estratégico que vale mucho y han hecho un contrato que le hemos regalado el gas y uno diría bueno pero quizás pagarán impuestos no están pagando lo que se llama una regalía que es chiquitito que es mínimo la regalía que debería ser una fuente de ingreso del Perú no es fuente de ingreso del Perú no pagan casi nada ¿y cómo fijan para pagar la regalía? dicen que la regalía se va a pagar según el último cito en el cual llega una vez que el gas se microfactúa se tapone en un barco y va a un destino y se descarga van a pagar la regalía entonces empiezan a descontar lo que costó el descargue el barco todo lo que cuesta eso y al final vendemos el gas más barato de lo que se vende en otra parte del mundo y nos pagan la regalía que es una miseria una miseria completa nos estafan y eso ¿quién se lo llevó? ¿quién hizo esos contratos? los gobiernos que hicieron esos contratos fue para beneficio de unos cuantos la empresa que hizo el trabajo de hacer el gasoducto y luego la planta para exportar el gas de camisera recuperó en 5 años su inversión ahora todo es ganancia pura líquida directa todo es ganancia y más aún no contentos no contentos ¿saben qué hacen? lo ponen en un barco dicen que lo van a llevar a un sitio a un destino en México y que ahí lo desembarcan y que sobre esa base van a pagar la regalía a un precio determinado 2 dólares o 3 dólares el millón de BTU que era mi medida pero de verdad no lo desembarcan ahí se van a otro sitio porque el mercado mundial del gas tiene 3 precios y lo venden en Europa a 10 dólares el millón de BTU o lo venden en Asia a 10 dólares a 17 dólares el millón de BTU y nos pagan como si no hubieran vendido 2 dólares nos estafan yo descubrí una estafa al respecto en México en México habían comprado para México porque en México se compra el gas para quemarlo y producir energía eléctrica en el Perú se hace lo mismo en Chica se produce energía eléctrica quemando gas cuando en México compran el gas queman y producen energía eléctrica pero la compañía federal de electricidad necesitaba comprar una compra extraordinaria de gas y la iba a comprar a precios de Japón entonces llevaron de acá del Perú el gas y la empresa que lo depositó y que se lo vendió a México se lo vendió a 17 dólares el millón de BTU pero pagó la regalía como si hubiera vendido a 2 dólares y por 7 embarques se llevó 2 mil millones de dólares de ganancias líquidas entonces yo le dije a la ministra ¿qué es eso señora ministra? ¿qué estafa es esta? y estamos en el Congreso en este momento con una investigación para demostrar que eso tiene que enfrentarse el Perú tiene que recuperar esa red estratégica que no debemos seguir regalando así este recurso entonces la lucha de ustedes por recuperar el gas como derecho humano básico está vinculada directamente a la lucha nacional por recuperar la red estratégica del gas porque eso nos permitiría tener industrias trabajo bienestar condiciones colectivas de vida mejor esto lo hablábamos con los amigos de la convención en Quillabamba que estuve hace poco ahí en Quillabamba ¿cuándo cuesta el valor? porque ahí no tienen gas natural domiciliario conectado ¿cuánto cuesta el valor de GLP? prefiero no contarles para que no lleguemos juntos pero ellos nos indignan nos indignan ahí donde está y no está ahorita está hace rato está saliendo el gas y pasa y pasa es como cuando uno ve delante de su casa que pasa 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 y uno se va muriendo cada vez más eso vive todo el sur y ahora que quieren anular el gasoducto surperuano para exportar más gas en esas condiciones todavía de saqueo del Perú ciertamente hay que insistir el gas es una renta estratégica en nuestra parte estamos hablando de cuánto en los próximos años con las reservas confirmadas de camiseta ¿saben cuánto es? 20 mil millones de dólares eso es lo que está en discusión y no hablamos de 20 mil millones de dólares suma más suma menos en líquido directo eso es lo que debería recabar el Estado peruano y con eso se invierte justamente en generar empleos en generar educación en la salud ese es el recurso que necesitamos si tenemos condiciones de pobreza porque esos recursos se los roban se los roban de esa manera los sucesivos gobiernos no actúan recuperando el tarjeto estratégico ese es entonces un segundo aspecto clave poco ganaríamos si es que nos quedamos solamente contentos que ya tenemos gas en nuestro domicilio tenemos que tener la red estratégica de gas en la nación en el Perú en la patria porque nos permitiría tener empleo mejores condiciones de vida de educación de salud ese es un segundo aspecto clave y el tercer y final es el del poder de la ciudadanía alguna vez discutíamos aquí con justillos y con chupitas cuando estamos peleando junto con todos ustedes en el caso de Lima y yo bueno aquí está clarísimo aquí está la estafa que nos están haciendo ¿cómo rompemos este impasse? un proyecto de ley vale pero se queda como un papel y puede ser papel mojado papel guardado para la historia ¿cómo rompemos este impasse? ¿cómo superamos? ¿cómo cambiamos esta situación? hacemos artículos para que salgan los periódicos totales también sirven para embolsar carne para embolsar útiles sentir el papel se puede leer también y generar discusión pero no no cambia ¿cómo cambiamos? ¿cómo conseguimos que esta exigencia que estaba en la vida de la población que estaba ahí como parte sustantiva para vivir mejor se convierte en una realidad ¿saben cómo fue posible? por esto que estamos viviendo ahora en construir un poder propio de la ciudadanía en hacer que la ciudadanía se organice identifique sus derechos que pelee por sus derechos que le pierda miedo a enfrentar a las estafas que salga a las calles que reclame frente a aquel que va a su casa a decirle oiga señor usted tiene que firmar si no se va a quedar sin gas y le diga mentiroso tú me estás estafando eso es el poder de la ciudadanía que hemos logrado y que estamos ahora celebrando en esta oportunidad esta asociación de usuarios de la naturaleza y de la naturaleza tiene que consolidarse tiene que afirmarse usted tiene que afirmarla porque va a ser la manera como lograr defender lo conquistado y avanzar todavía más porque también quedan muchas cosas más para avanzar estamos en ese momento por eso creo que va a ser bien importante que llegado a esta etapa se construiría en la organización metropolitana de Lima ya se formará en otras partes también pero aquí en particular en Lima se organice mantenga esa fuerza esa unidad esa convicción de lucha ciudadana que se ha mantenido en este tiempo y podamos pasar a seguir luchando y a seguir obteniendo las conquistas que son indispensables hay una serie de temas que están pendientes nada está seguro mientras uno tenga la conquista hecha en Lima debe haber dos millones de condiciones domiciliarias en los próximos dos años eso debe haber es posible existe el gas existen los recursos para que se puedan tender las tuberías hay intervenciones técnicas para que se haga la gente lo necesita está la necesidad planteada no pueden decir que no que saben que nos va a faltar gas solamente queda no, no es un tema concreto de decisión está el recurso está la población está la necesidad está los diseños está las técnicas está los instrumentos ¿qué no se puede decidirlo? solamente se puede decidirlo la organización de los usuarios de gas natural domiciliar la pérdida del miedo cuando en esa reunión estaba ahí una persona calva casi parecida a Gandhi sentado informando en nombre de los usuarios y el gerente de Cali ataba que se le caían los pantalones ciertamente porque sentía que al frente estaba ahí el pueblo de Lima exigiéndole que no se hiciera más estafa como la que puramente estaban haciendo y eso es lo que tenemos que lograr esa convicción de que tenemos un derecho humano máximo que defender una renta estratégica que reconquistar y una mejor condición de vida que lograr entre todos los limeños entre todos los peruanos entre hombres y mujeres entre todos los domicilios entre todos los sectores sociales de Lima pero en especial los sectores populares que son los sectores que están abandonados a los cuales no se les da no se les permite ni siquiera a veces organizarse para obtener su conquista y sus derechos por eso los felicito por todo lo que hemos avanzado pero esto es solo el comienzo nuestro avance tiene que ser hasta lograr una patria con soberanía con justicia con libertad con igualdad a eso avanzaremos todos juntos como quería José Carlos Moretti una patria nueva en un grupo nuevo muchas gracias muchas gracias a la profesora Mara Campbell partícipe desde el inicio y sirve para adelante con esta lucha con la profesora Mara Campbell con la profesora Mara Campbell con la profesora Mara Campbell de la profesora Mara Campbell